listo para comer hola amigos bienvenidos a marishi explorer hoy vamos a preparar una receta exquisita muy fácil de hacer y muy económica se trata de melocotón en almíbar con atún y maonesa acompañadme en esta experiencia vamos para allá amigos necesitamos melocotón en almíbar atún en conserva y maonesa en primer lugar lo que hacemos es escurrir el melocotón en almíbar a ver los cubrimos lo escurrimos bien ah cuando ya le tenemos bien escurrido le ponemos en un plato en un plato o en una bandejita y a continuación escurrimos el atún escurrimos el aceite que pueda tener el pecho el pecho el pecho el pecho aquí una vez escurrido le ponemos aparte en otro recipiente aquí tenemos todo el aceite que hemos escurrido que hemos separado y a continuación hacemos la mezcla de la maonesa con el bonito primero lo desmenuzamos un poquito que no quede tan compacto para que se mezcle bien con la maonesa con la maonesa con la maonesa y a continuación le ponemos la maonesa vamos mezclando el atún con la maonesa con la maonesa con la maonesa que quede bien mezclado así de una forma homogénea y ahora procedemos a rellenar los orificios del melocotón con la maonesa con la maonesa con la maonesa con la maonesa no lo voy a poner no lo voy a poner todo para que veáis de qué se trata de que es un plato sencillísimo y que está exquisito sencillísimo baratísimo y riquísimo ahí lo tenemos amigos listo para comer pues vamos a degustarlo está buenísimo está buenísimo va por vosotros amigos salud mucha salud amigos y aquí nos despedimos en esta experiencia gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos nos vemos en los próximos vídeos chau chau